Este día hemos firmado un acuerdo de cooperación entre la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados ANDA y la Escuela Especializada Técnica ITCAFEPADE con el objeto de intercambiar conocimientos Aprender Haciendo en donde los estudiantes de ITCAFEPADE van a tener la oportunidad de hacer intercambios prácticas, técnicas, científicas, académicas en la institución. Con esto estamos listos y decimos manos a la obra. En ITCAF generamos y seguimos avanzando en acercamientos concretos con el mundo académico y el mundo laboral. Por ello agradecemos a ANDA y a esta casa permitiendo que nuestros estudiantes desarrollen sus prácticas en los ambientes reales y que el personal docente pueda compartir también sus conocimientos con sus expertos para trasladarlos a la obra. ¡Gracias!